Ah, hola y bienvenido al fascinante mundo de los Pokémons... Sí, ya me sé todo el rollo. Ah, ¿y cómo dices que era tu nombre? Era... Oro. Oh, sí, nada mal. No te olvides de Pokéquear, cielo. Desde luego muy joven para tener un móvil. ¿Y tú quién coño eres? Hey, largo de mi vista, puta. ¿Qué po-po-po-po-po-Pokémon vas a elegir? Fuego, tío, ya. ¡Ya, ya ten un poco de mi huevo! ¡Ah! ¡Eh, mira! Es ese imbécil otra vez. ¡Ugh! Tengo un Pokémon para compensar mi falta de amor paterno. ¡Vamos a luchar! ¡Con las limitadas animaciones de Ken Boy! ¡Ah! C-c-coder. Me han robado mi popopopopakemaan ¿Recuerdas como se llamaba chico? Emmm, si. Se llamaba... Emmm... Emmm... ...culo... ...rabo. Vale, no se porque, pero estoy motivado en conseguir todas las medallas de gimnasio. ¡Aaah! ¡Quiza creas que eres el mejor entrenador Pokémon! Pero, primero, deberás derrotar a mi super alucinante ratatatatata ¡TATA! ¡AH! ¡Eres realmente fuerte! me das tu un número así podrá un amigo de verdad que no sea my ratatatatatatatata si claro como quieras que tal si te doy un buen destello si claro porque no noo finalmente nos encontramos prepárate para la ira de los Pokémon de tipo pueblo ahhh fácil ay colega tio quieres un poco de cola de slowpoke hermano es para mayores de edad ¡Claro! ¡Oh, lo siento colega, cuesta 4 millones de dólares! ¡Joder! ¡Tienes que ayudarme a salvar a todos los Slowpoke! Que le den, tengo mejores cosas que hacer. ¡No puedes avanzar en el juego hasta que me ayudes! ¡Vale! ¡Oh no, mi cadera! ¡Eh, qué haces aquí, chaval! ¡Ah, qué fácil! ¡Vale, ya puedes ir al gimnasio! ¡Oh, espera un segundo! ¿Eres un tío o una tía? Dejo que tú lo decidas. ¡Genial, vayamos a la siguiente ciudad! ¡Hey, puta! ¿Qué te pasa conmigo, caraculo? ¡Me llamo... ¡Culo Rabo! ¡Noooo! ¡Ahora solo tengo que cruzar este estúpido bosque! ¿Primero podrías recuperar a mi Farfetch'd? ¡Oh, Dios mío! ¡Dame en serio! ¡Por fin! ¡Dios! ¿Recuerdas que aquí vendemos los puñetazos elementales? ¿Qué hay, entrenador? ¿Crees que podrás con mis Pokémon de tipo normal? ¡Tipo normal está tirado! Ya... ¡Desenrollé! ¡Aaah! ¿Qué coño ha sido eso? ¿Has probado en, no sé, entrenar a tus Pokémon? ¿De qué me hablas? Bueno, no tengo nada que hacer, supongo, así que... ¡A tope con la ludopatía! ¡Aaah!